Lina, yo tengo aprobada mi petición por mi hija, ya me tomaron las huellas y recibí la carta de aprobada, ¿cuánto tiempo espero la cita para la residencia? Bueno, asumo que lo hizo dentro de Estados Unidos, Lina, que está haciendo un ajuste de estatus. La espera promedio, recuerden que aunque la ley federal de inmigración es igual en los 50 estados, cómo procesan las solicitudes y las esperas son diferentes en cada oficina de UCI, porque algunas, como Los Ángeles, están sobresaturadas, otras pequeñas, estados más pequeños, con menos población inmigrante, pues obvio las esperas van a ser más cortas. Aproximadamente, Lina, si ya le tomaron las huellas, las huellas tardan de 30 a 60 días en que las analice el FBI y le diga a UCI, ya pueden dar la cita porque ya analizamos las huellas. Entonces, yo creo que entre, de muy poco, unos tres meses a seis meses aproximadamente y de nuevo, depende en su ciudad el rezago que puedan tener. Gracias.